Las otras justo tienen que ser la mía. Créeme que yo jamás le escribí una carta de amor. ¿Estás seguro? Pero por supuesto que no lo voy a escribir. Laura, por favor, yo soy tu novio. Y Costanza podría ser tu mamá, yo no... Pero ¿qué clase de monstruo te pensás que soy yo para hacer una cosa así? Claro, ¿no? ¿No fuiste vos? Pero por supuesto que no me ofende que desconfíes así de mí. Laura, vamos. ¿Me acuerdas? No, pero en realidad yo no estaba del todo segura. Fue como una desconfianza chiquita. ¿Está bien? Ya está, ya está. ¿Tuviste una duda? ¿Desconfiaste? ¿No lo vas a hacer más? No, no. Ya está, ya está. Pero por supuesto. ¿Dónde dormiste anoche? En lo de la turca. ¿Y me lo decís así tan campante? Te juro que no falta la escuela. Ni siquiera llegué tarde. José. Lo que te voy a decir no son palabras mías. Son palabras de la justicia. De la que dependen tus hermanas también. Mientras vos estés en casa, sos un chico que tiene que ajustarse a ciertas reglas. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo por enésima vez? Igual vos sabés muy bien lo que yo pienso. Quiero... Quiero laburar, quiero generar... Ah, sí, sí. Quiero vivir con la turca. Sí, sé muy bien lo que pensás. Pero vos sabés muy bien lo que va a pasar. Y sabés muy bien cómo son las cosas. Es inamovible, José. Es así. Epa, epa, ¿qué hacés? Así vestida como una torranta y pintándote como una puerta, ¿eh? ¿Vos qué hacés acá? ¿No tendrías que estar en el laburo, vos? No me contestes con una pregunta la pregunta que te estoy haciendo. ¿Te vas? ¿A dónde te vas así vestida con una torranta? A la casa de una amiga. Si vos no tenés amiga, bataclana. Te vas con un chongo, ¿o no? Mirá, yo no tengo que darte explicaciones a vos. En todo caso, vos me las tenés que dar a mí y decirme por qué te escapaste otra vez del laburo. Bueno, mirá. El tema es así. Yo voy a hacer un trámite a tres cuadras de acá. Digo, paso por casa, saludo a una milanesa y después me voy. No la vas a poder saludar porque no hay milangas. ¿Qué? No. Pero sos una torranda y encima vaga. Te rascas a cuatro manos. Y encima yo me tengo que bajar todo el tiempo para mantenerte a vos, a torranda, mientras te da la más gran vida. ¡Para, Quique! ¡Para! ¡Me voy! No sea cosa que te tengas que arrepentir de lo que vas a decir en cualquier momento. No, bataclana. No se te ocurra traer un chongo porque se pude todo. Anoche estuve pensando en una idea para hacer plata. No, no, no. Yo otra vez de la cárcel. No, no. ¿Qué cárcel? No. Quiero meterme en el mundo del espectáculo. ¿Cómo la ves? Dale, boludo. Hablamos en serio. Una vez. Una vez. Dale. ¿Qué? ¿Te estoy hablando en serio? ¿Qué vas a hacer en el mundo del espectáculo? ¿Cómo que voy a hacer? Laburar. Quiero laburar. ¿Tú estás loco? Hay cada uno. Sí, pero por eso. Por lindo no te vas a salvar. Hay una lista incómoda. Y bueno, pero por ahí no tiene nada que ver la lindura de uno. Puede que ver, no sé, el talento de uno. Vos no me conocés. ¿No me viste? A la mañana no me transformo. No es tan fácil. Hay muchos que le va bien. Hay otros que no tanto. Mirá, yo remando la... Y bueno, pero justamente yo quiero empezar de abajo como vos. ¿Eh? Y vamos juntos. ¿No te parece? ¿Que me suba a tu esquí? No, no me parece. No, no me parece. Perdóname, no me parece. No me parece. ¿Qué mala onda eso? ¿Yo soy mala onda? Soy mala onda. Ya te pones. Pincha siempre, pincha siempre. Ya te pones. Soy mala onda. No quiero ganar el Oscar. No quiero ser el mejor actor del mundo. Quiero, quiero estar con vos. Quiero ser algo. Quiero ganar plata. Quiero generar. No sé, para, 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 para empezar a formar algo. Una familia, una casa. Quiero vivir con vos. Que vivamos juntos. ¿Y por qué no empezás a formarte vos? Vení, pasá. Sí, Miguel. No, vení por acá. Me olvido, me olvido. Vení. Me estoy haciendo bola. Vamos, pasá. Esto me va a formar un día de estos. Qué gracia. ¿Dónde me trajiste, Miguel? Al Tren Fantasma. Ay, con razón. Está todo oscuro. No, en mi oficina. Ah, che, Miguel. ¿Ya le dijo José a Martín lo de la carta? Sí, le dijo, le dijo, le dijo, pero no le dio ni bolilla a Martín. Ah, no, no que no. Si no le importo, ni en este estado, inválido. Pero, ¿cómo que no le vas a importar? Sí, le importar. Lo que pasa es que Martín cree que esa carta se la pudieron haber mandado inclusive a Debbie. ¿Entendés? Claro. Ay, menos mal. ¿Entonces para qué me traes acá? ¿Vos no te das cuenta que yo estoy inválida, que soy invidente? Déjame tranquila. ¿Querés que te lleve a tu casa? ¡Ay, Miguel! ¿Qué pasa? Te llevo a tu casa, te llevo a tu casa, te llevo a tu casa. Ay, no, Miguel, ¿sabés qué sucede? Sí. Estoy todo el día mareada, no sé qué me pasa. Vení, vení, vení. Sentate acá, sentate acá. ¡Ay, gordo! Vení, es un chiste, vení. Sentate ahí, ahí está. Ahí está. Bárbaro, bárbaro. Esperá, te traigo un whisky. Pío, por favor, dale. Dale, ahí está. No, tráeme otra cosa, whisky. Ah, daiquiri, daiquiri. No, tráeme algo para que tome algo. Ah, una botellita de tinto te traigo. No, agua, Miguel. Bueno, un champán. Ay, Dios mío. Ay, qué madre, siento. Ay. ¿Qué problema tenés con el estudio? Vos tenés las posibilidades que yo no tuve. Tenés un papá que te adora, tenés dos hermanas que están siempre pendientes de lo que vos hacés. No podés darle el ejemplo de no estudiar. Podés seguir la facultad. Martín te la va a bancar. Es maravilloso lo que te está pasando y no lo agradecés. Tenés que ser una persona de bien, un tipo, no un ignorante. ¿Por qué como yo? ¿Por qué no hacés las cosas bien? Estudiá algo que te guste. Para formar una familia necesitas eso. Tener una formación para poder laburar, para poder traer plata a casa. Sí, ok. Conmigo o sin mí. ¿Cómo? ¿Qué parte no entendiste? ¿Cómo? La última. Conmigo o sin mí. No me cierra. Por lo visto no entendés que sos la mujer más importante de mi vida. ¿Cómo no? ¿Lo ves? Y no me puedo entrar en la duda de conmigo o sin mí. No, no, no. Al contrario. No entendiste nada. Con vos. Todo el tiempo. ¿Qué tiene? ¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué? Pero no podés ser así. ¿Cómo crees que sea? No podés pensar en que es el estudio. Ahora estoy cayendo. Pero es el estudio, soy yo. Ahora estoy cayendo. ¿Por qué no pagamos son las cosas? Ahora entiendo perfectamente cómo pensamos vos. ¿Qué entendés? No entendés nada. Que para vos yo no soy tan importante. Son lo más importante, José. Yo no entendí. No entendí nada. Vengan acá. No entendí nada. No entendí nada. Lo que pasa es que si los papeles no van a llegar. Yo no los firmo. No, no. Bueno, sí. Hasta luego, hasta luego. Chao. Manuel. Nieves. Sí, Viñoles. No se preocupe. Yo le doy mi palabra de que el edificio va a estar terminado antes de lo que se dite un libro. ¿Cómo no? Adiós. ¿Mi capuchino? ¿Querés capuchino? Ahora te doy capuchino. Veo una luz. ¿Estoy viva o estoy muerta? Bueno. Veo. Ay. Ay. Sí. Veo, gordo. Ay. Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao. Dando vueltas. Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas. Yo. ¿Qué te ha amado? Como nadie, como loco. Amor, es como el mío. Pocos hay. Duermo, soleao. Rochao. Porque te has marchao. Yo hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te llamé. Hey, eso me pone down, down, down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. So down. That makes me feel so down. Mami, yo estoy down y por tu amor trastornado. En la noche lloro como un mamao. Con cuantas gatas yo he vacilado, pero a cada pichón le llega su guaraguao. Casi me duermo y de tus labios enfermo. Como un niño si le quitan su telmo. Por todo lo que ha pasado, las escapadas y las choteas del puñado. Y ñao, con dormir a tu lao. Y devorarte, mami, de un bocao. Aunque me tengan el nombre dañao, sigo down. Y por tu amor trastornado. Down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down. Down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that make me feel so down. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque me estás junto a mí, oh, baby. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down.